Hola amigos y amigas, hoy se celebra aquí en México el Día de los Muertos y pasé por un almacén y encontré este esqueleto y decidí traerlo para hacer algunas reflexiones que se me ocurrieron son seis cosas básicas, la primera saber si era una mujer o era un hombre la segunda saber si era gordo o era flaco o flaca la tercera según la subjetividad con que se veía la belleza si era feo o bonito o bonita la cuarta si era bueno o era mala o malo quinta si era negro o era blanca no se sabe y la sexta la más importante si era un rico o era un pobre ¿por qué? porque todos vamos a quedar así esa es la reflexión a la que me invita Serafín, le he puesto ese nombre porque en realidad estamos ante un hecho inevitable, ineludible que es la muerte y todos sin excepción, rico, pobre, flaco, grande, pequeño, feo vamos a terminar igual que él entonces me pregunto ¿para qué la misoginia? ¿para qué el racismo? si siquiera sabemos si este hombre era negro o era blanco ¿para qué la discriminación de clases? del rico, del pobre, ¿para qué la humillación? yo creo que lo que nos invita Serafín es a reflexionar sobre la vida si todos vamos a terminar así, absolutamente todos, de eso no se escapa nadie ni el rico, ni el pobre, ni el feo, ni el flaco, ni la mujer, ni el hombre entonces ¿por qué nos damos más la vida? ¿por qué somos malas personas? ¿por qué vivimos más pendientes de los demás? esas son las reflexiones a las que me invita a mí este esqueletito y finalmente pues decirles que feliz día de los muertos que no se tomen la vida tan en serio porque ya vemos a dónde vamos a parar todos y todas no hay salvación de ninguno chao 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 chao